Matamoros, Tamaulipas, este viernes estalló la huelga en el sector maquilador de esta ciudad, emplazando los obreros a poco más de 40 empresas, en demanda de un aumento salarial y el pago de prestaciones que les adeudan desde el año pasado, quedando bajo la bandera rojinegra a 55.000 trabajadores. El plazo del vencimiento para iniciar este paro general fue hasta las 2 de la tarde de este 25 de enero, sin que se pudiera llegar a un acuerdo obreros y el sector patronal, a pesar de la intermediación de los conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que llegaron el pasado jueves a tratar de evitar la huelga. Desde el pasado 11 de enero los obreros empezaron a manifestarse al negarse empresarios a otorgar el aumento salarial del 20%, que se encuentra establecido en los contratos colectivos de trabajo de las empresas, además de un bono anual, que de acuerdo a las que deberían ser los nuevos tabuladores asciendo a 32.000 pesos. La huelga comenzó después que el movimiento obrero de Matamoros, Mahom, hizo un último llamado a los empresarios para que aprueben sus peticiones y procedan a la firma del contrato colectivo de trabajo. 2019, accediendo solo dos de las empresas, empezando los empleados con la colocación de las banderas rojinegras en las compañías. Autoridades del gobierno de Tamaulipas intentaron que se prorrogara el emplazamiento sin éxito, pues el diálogo entre las partes no. Se tuvo chino hasta el pasado lunes 21 cuando se emplazó la huelga, terminando sin un acuerdo. Las maquiladoras AFX, Politec y CTS, son hasta el momento las únicas en aceptar dar el bono e incrementar 20% el salario, esperando que más compañías se unan a la concesión de las peticiones de los obreros, que mueven la industria metalmecánica de una amplia región de Estados Unidos con su trabajo en la frontera de Tamaulipas. Una de las empresas que se negó de forma rotunda a dar mejores condiciones laborales fue la maquiladora, Cepillos, que ya anunció su salida definitiva de Matamoros para ir a establecerse a otra zona de la República Mexicana. Gracias por ver el video.